Vean esto, qué belleza. Este es un planetario, vamos señalando la Tierra al centro, y ya no me vayan a criticar, que digan, ya no es geocéntrico, ya lo sé, pero vivimos en la Tierra, y obviamente de la Tierra son las influencias. Bueno, después de alcance de la información, hay seres interdimensionales, Pedrito. Por ejemplo, si alguien Pedrito te molesta, que te dice, que no te hace, tú mándale las energías interdimensionales de todo esto, así como el Sol y cada uno de los astros, y querido Jaime, ¿saben qué sería interesante? Que cada uno de ellos, los planetas que están al calce, se dice, hay un libro raro, ya lo leí hace como 25 años, ya llovió, que se llamaba Ciencia de la Investigación Extraterrestre. Cada uno de estos puntos que se señalan, ¿saben qué significaría? Que nosotros vivimos al cobijo de una hueste con H, un hueste angelical. Esos seres dimensionales vamos por orden. Vamos a irnos desde el planeta más lejano, que podemos verlo acá, este que está señalado allá abajo, Plutón. Este que se menciona acá abajo, que está en esa constelación de Capricornio, por donde puedan verlo, significa que este astro, el que estoy señalando acá con la mano, acá, marca la influencia de Hades, además de decir, pues eso es mitología. No, eso significa cuando sufres, tienes congoja, cuando no puedes aceptar, cuando tienes una falta de perdón, entonces tienes que invocar a esas fuerzas celestes y puedes decirle, o divino Hades, fuerza intelectual o afectiva, ayúdame a perdonar y demás. Neptuno se encuentra en otra constelación, entre Pis y Yaris, el que estoy señalando, de color azul marino. Dicen, algunos de los reconocen, que Neptuno rige a todo lo que era poseído. Se supone que la Atlántida, hundida en el 8498 a.C., y ya eso tiene fácil, como 10.500 años, era Poseidonis. Y entonces, exactamente aquí en la cámara, representa la fuerza del inconsciente. Para el que señalé de Plutón es escorpión, pero estos son los signos de Pisces, cuando sufren, ah, pues aquí mi compañero, que son idealistas, que tuve una pareja, que la pensión a los hijos, que quisieran regresar con esa mujer, y que, pues no, no, no fue la forma. Entonces, ojo, para ellos significa Neptuno, Poseidón. Representa una energía que los científicos no creen, pero que todos nacemos cuando nacemos. Y tenemos, obviamente, desde nacimiento. Entonces, el nacimiento nos produce un estado de conciencia. Este que estoy señalando cerca de mí, que está más o menos más alejado, este se llama Urano. Urano, bueno, también tiene influencias celestes, así como cada uno de los que están diversificados. Estos planetas se relacionan mucho con las energías espirituales. Muchos de ellos, aquí tiene que ver con el trabajo asistencial. Este refiere a la gente del signo acuario. Urano, su fuerza intelectual divina, les da más creatividad. Y esas influencias celestes, esos seres ascendidos, dicen que moran en esos mundos. ¿Por qué? Porque la Tierra es de tercera dimensión y esos mundos son de quinta, sexta y demás. Recordemos que si viajas más allá de la velocidad de la luz, te conviertes en infinito. Podrías ser y estar en diferentes lugares. Ahí es una teoría que se le llama del origen medio. Bueno, eso después lo explico. Después, vamos retrocediendo. Este Saturno, ante la cámara 2, este que estoy señalando, es una inteligencia que le llamaban Cronos, el señor del tiempo. A los Capricornos no nos rigen. Y entonces es el tiempo, el discernimiento, la acción, el entendimiento, el conocimiento, X. Eso, nos guste o no, todos nacemos con esta influencia. Y, Frank, habría que ver que para los Sagitarios es una bolsa de gas gigante que es Júpiter. Ese se le conoce como Zeus. Dicen que para Sagitario, aquí el compañero, cuando hay un proyecto, no fluye el dinero, está estancado algo, quisieras viajar, tienes esa mujer, pero esa pareja y no te comprende, entonces está relacionado con este, esta bolsa de gas. Se le conoce como Júpiter, está a 800 millones de kilómetros y sin fluye. Luego, rápido, me voy acercando. Este que va girando más rápido, este es Marte, rige a los compañeros de Aries. Entonces, cuando tú dices, hombre, yo Aries, se le conoce Aries o Marte. Fuerza divina, dame poder, fortaleza. El planeta es de color rojo, porque se supone que hay un herrumbre de metales. Este signo es candeloso, fuerte, dominante, guerrero, intrépido. Entonces, Marte rige esa energía. Luego, me voy acercando más. Génesis Virgo está para Mercurio. Mercurio, también un planeta hipercaliente que está muy cerca del Sol, a menos de 100 millones de kilómetros. Esto significa que Hermes, tot, acuérdense, la palabra tot o Hermes, eran los protectores antiguos de este signo. Era que esos dioses interdimensionales te asistían para la mente, la inteligencia y la razón. Tauro y Libra están relacionados con Afrodita. En este caso, era Venus y para las antiguas culturas representaba a la estrella de la mañana. Los cristianos y los católicos le dieron otro nombre. Pedrito era Lucifer, era el portador de la luz. Y tú dices, ese era el maligno. Pues no, para empezar era un ángel divino, que tuvo broncas y que los mensajeros. Hay una teoría de Orión que dicen que fueron erradicados, fueron expulsados y exiliados y desterrados a la Tierra. No que fueran malos, no seamos ignorantes. Eran seres más inteligentes, pero quisieron dar conocimiento y la humanidad no lo tomó. Y luego otros seres más importantes les dijeron, ¿sabes qué? Para andar dando conocimiento indebido a la humanidad, quedas desterrado. Por eso proceden de la constelación de Orión. Tauro y Libra están relacionados con Venus. Ahora bien, los Leos, como está intrépido esto, que es la estrella, esta que estoy señalando acá, el Sol, también gira. Y la Tierra, tendremos que ver qué influencia tiene, es Helios. También sabes cómo se le llama Apolo. Tú dirás, pues mitología no creo, porque es tanta la radiación que está produciendo, por ejemplo, una energía muy vital. Y al final, todos estos seres, o mandados por los que se les llaman los Helel, que son los resplandecientes. Eso lo dije una vez, Sixto Paz, les recomiendo los libros de él, es una obra de arte de esos libros. Uno de ellos se llama un mantram, que se llama Sinuro Arulo. Él no lo mencionó, pero lean el libro. Cuando tú dices Sinuro Arulo, entras en esa llave interdimensional, y entonces, aunque no sepas estos nombres, tú estás entrando con tu mente. Tu mente es el portal, háganme caso, sí funciona, es un milagro. Y entras en un estado superior de conciencia, pero que ya no hay tiempo. Si les interesa también, victorsegarra0114, arroba gmail.com, 55642081, mi teléfono, para cartas, predicciones, códigos, ajenas, todo esto y todo lo que están viendo. 55642081, y victorsegarra0114, arroba gmail.com, adiós. 55652081, y vict generates en score de fire. 56 motors ahí debemos colocarle 10 milagros.